¿Qué momento para la ganadería? Contanos cómo lo están viendo ustedes los economistas al sector ganadero y cómo son las perspectivas para los próximos meses. Bueno, un sector ganadero que viene de una posición de precios relativamente buena, con cierta fortaleza de precios, sobre todo de, por ejemplo, las categorías que tenemos hoy acá atrás, como son las categorías de invernada, también ayudadas por la relativa escasez de oferta que ha tenido el ternero después de la profunda sequía que tuvimos, aunque una oferta que inicialmente se estimaba que iba a caer en mayor medida de lo que cayó, pero bueno, alguna fortaleza de precios que viene desde ese lugar. Después, la ganadería en general, con algunas limitaciones para poder traccionar precios, ya pensando en el gordo, de la mano de un consumo interno muy debilitado, los salarios desde diciembre de 2017 hasta enero, que es el último dato que tenemos de INDEC, han perdido casi el 40% del poder adquisitivo, eso básicamente significa que cada 10 kilos que podía comprar un salario, hoy puede comprar 6, nada más, o cosas, o con cualquier unidad de medida que lo usemos, pero eso claramente se traslada a una debilidad del principal cliente de la ganadería, que es el consumo interno, que se lleva más del 70% de la producción, para poder convalidar los precios y los aumentos de costo que también tiene la ganadería hacia atrás. Y una exportación que, con buenas noticias desde el lado político, en términos de eliminación de restricciones y aperturas, permitió dar salida a buena parte de la producción que va dejando el consumo debilitado, pero ahora nos encontramos con una situación un poco limitante por el lado del tipo de cambio. Un tipo de cambio que se devaluó en diciembre, se le puso el freno de mano y se ha ido atrasando a un ritmo vertiginoso. ¿Y esto qué significa? Que Argentina se encarece en términos relativos respecto a sus competidores. De hecho, tenemos el novillo más caro del Mercosur, hicimos una comparación de precios para muchos productos, pero en particular carne, carne al público, ya más cara que Brasil, lo cual no sucedía hace años. Entonces, eso marca alguna complicación para que la exportación pueda traccionar precios. De hecho, ya hemos escuchado a los frigoríficos exportadores mostrando esta situación. Entonces, tenemos esa doble situación entre las categorías de cría e invernada y el gordo. Que probablemente, las categorías de cría e invernada, hay que ver qué va a pasar con el clima, pero buenas lluvias, buen pasto, recrías que se cortaron, vientres que se liquidaron con la sequía, generen algún proceso de retención o incremento de los planteles, y eso les genere demanda. A eso solamente le empezamos a poner un signo de interrogación con los pronósticos que nos empiezan a decir, vuelve la niña hacia el fin de año, y obviamente cualquier productor que está diciendo, vuelvo a incrementar mi rodeo, o lo dejo como se achicó tras la sequía, o en qué nivel me pongo, va un poco a marcar el ritmo de la demanda para estos meses. El mediano plazo, ya no te diría el largo, el mediano, estamos hablando de acá más de un año, es esperanzador. Básicamente, por dos o tres razones. La primera es política, en el sentido de que sabemos que por lo menos durante tres años y medio más, no va a haber restricciones, no se va a cortar el proceso de crecimiento de la ganadería por el lado de las restricciones a exportación, que es el único lugar por el cual la ganadería puede crecer. Estamos en niveles máximos de exportación, y no de estos tres meses, de estos últimos años. Entonces, eso es positivo, mirando el mediano y largo plazo. De nuevo, porque los principales golpes han venido por la política ganadera, y la política económica en general. Y el tercer aspecto, ya relacionado al consumo interno, lo bueno es que el salario, si bien ha caído muchísimo, dejó de caer. Va a tardar en recuperarse de manera significativa, pero ha dejado de caer, entonces ya vimos, si querés, los pisos de consumo, los pisos de salario, ya los vimos. Entonces, de acá en adelante solamente puede crecer. Entonces, esas son algunas de las cosas que nos dicen, es esperanzador, venimos de niveles de producción, es decir, de faena de animales altos, entonces hay que recomponer. Venimos de niveles de participación de las hembras, de la faena altos, entonces hay que recomponer vientres. Entonces, eso también significa que de alguna manera, tarde o temprano, la atracción de la demanda va a estar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!